Vinicio Rey comenzó a amar el fútbol desde temprana edad. Su gran referente fue su padre, quien cultivó su pasión por este deporte. Su sueño es narrar un Mundial. Desde pequeño me gusta, entonces viene una pasión porque puede estar jugando, digamos, la Serie B o puede estar jugando la segunda categoría, yo estoy viendo. Entonces es una pasión porque no es solamente el equipo que juega, sino es el deporte en general, las emociones y todo por el estilo. Vinicio fue comentarista del equipo de su localidad, Atlético Santo Domingo. En un breve análisis nos mencionó que tiene grandes expectativas para el Ecuador en este Mundial. Si es noto positivo para mí, Ecuador llega a semifinales. Y si llega a semifinales, tocaría contra un grande porque pelearía. Y en caso de perder, Ecuador tendría chance a un partido más, que es por el tercer y cuarto puesto. Y creo yo que llegaríamos al tercer lugar. Pero como dicen por ahí, la pelea es peleando y esperemos que Ecuador sepa ganar. También se refirió al momento por el cual está pasando Moisés Caicedo, jugador santodomingueño con grandes aspiraciones. Ahorita hay niños o jóvenes que tienen 14, 4 años más, hacen 18, pueden entrar a un Mundial o pueden entrar a una sub-20. Y es eso, seguir trabajando. Y si por algo Moisés Caicedo se metió ahí, eso significa que algo bueno estamos haciendo. Y repetirlo constantemente para que el otro Mundial no se vaya en Moisés, sino se vayan dos, se vayan tres, se vayan cuatro. Él se describe como un gran soñador. Le gusta estar pendiente del fútbol. Su anhelo frustrado fue ser futbolista. Cuando yo podía jugar, antes de operarme las piernas, era un gusto. Entonces como un sueño frustrado que te podría decir que yo lo tengo, pero lo recompenso con ver el fútbol, estar enterado de todo por el estilo. Seguirá trabajando para ganarse un puesto junto a los grandes comentaristas de la historia del Ecuador. El primer paso ya lo dio, crear su propio estudio, donde realiza análisis deportivos junto a otros colegas que aman este deporte tanto como él. Con imágenes de Carlos Morocho, informó Giancarlos Valseca.